Hola que tal amigos, yo soy Daniel Flores, estamos iniciando un programa más de War Room aquí, un gusto en saludarlos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba daniel-17flores ahí en Twitter, los estoy leyendo, los estoy pues escuchando también sus sugerencias, sus comentarios sobre los temas que deberíamos de tocar en este espacio y también nos pueden seguir en arroba Radio 13 Digital, también nos pueden escuchar ya en nuestro podcast como Radio 13 Digital en Spotify y bueno pues todo el contenido ya en esta segunda mitad del 2023 que sigue marcando diferentes ritmos y hoy vamos a tocar algo que nos habían pedido que es el tema del deporte que lo habíamos dejado un poco por la dinámica que traíamos en nuestro estos programas y bueno pues vamos a platicar sobre este tema que va generando mucho auge, que va generando mucha expectativa que es el fútbol americano y también pues cómo está parado, cómo está el terreno aquí en México sobre todo pues a nivel nacional, sobre todo una liga que también va en ascenso y bueno pues le agradezco muchísimo los minutos a Alejandro Jaime Estrujillo que ahorita nos va a contar sobre todo pues este deporte que está en auge. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo estás Alejandro? Muy buenas tardes, ¿cómo va todo? Muy bien Daniel, muchas gracias, gracias por la invitación y gracias por permitirme, por darme el espacio para platicar contigo y tu audiencia sobre la LFA, la Liga de Fútbol Americano Profesional de México y como bien dices, cómo ha venido evolucionando y creciendo pues nuestra liga en el país. Muchísimas gracias Alejandro Comisionado de la LFA, oye Alejandro pues se ha hablado mucho también pues de este deporte sobre todo en México pareciera que está, pero que ahorita siento que ya hay un auge que ya hay cada vez más un poco más de proyección y también de equipos a diferencia del fútbol convencional que conocemos, pero a ver platicame cómo está y sobre todo por el mercado que representa para los mexicanos y también para las demás ligas a nivel competitivo, por favor. Claro que sí, bueno mira primero pues creo que estamos en un momento histórico muy muy importante, en México el fútbol americano se practica desde hace más de 80 años, el máximo nivel siempre había sido el nivel universitario que es el más conocido, o sea conocemos todas las ligas infantiles que hay, infantiles, juveniles y la liga mayor había sido el máximo nivel donde juegan los pumas, el poli, los tigres, los borregos, etcétera, ¿no? Era el máximo nivel que durante pues más de 50 años ha predominado aquí en nuestro país y bueno en 2016 surge esta idea de crear una liga profesional, ¿con qué objetivo? Primero, los jugadores de liga mayor terminan más o menos entre los 23, 24 años, la liga mayor de Onefa, la estudiantil y entonces terminaban a los 22, 23, 24 años y su carrera deportiva se terminaba, cuando físicamente los atletas más aptos para el fútbol americano son de los 23 a los 30 años, entonces se perdían todos estos jugadores. O sea, en su mejor momento se quedaban ahí paralizados. Ahí se terminaba la carrera deportiva de un jugador de fútbol americano, cuando físicamente estaban mejor los jugadores, en madurez, en experiencia, en colmillo, se acababa la liga mayor. Entonces así es como surge la LFA, buscando tener un espacio para que estos jugadores pudieran seguirse desarrollando, pero sobre todo lo hicieran a nivel profesional. ¿Cuál es el segundo gran factor? La NFL. Tenemos en el país vecino una liga que es la más, si no es la más, está entre las dos más importantes del mundo, la que más genera dinero, es un gran negocio y que además la NFL habla de que en México tiene 40 millones de aficionados a la NFL. 42, o sea, estamos hablando de un número no menor. Es casi el 50% de la población de México que la NFL dice que hay aficionados a la NFL. Entonces nosotros como LFA tenemos, por un lado, un espacio que estaba desocupado para tener a los jugadores mexicanos después de que salen y que tienen su mejor momento en una liga profesional. Y bueno, tenemos un mercado cautivo de 40 millones de mexicanos que les gusta la NFL como una liga deportiva, espectáculo. Y pues entonces nosotros, ese es el espacio que quisimos ocupar cuando nace la LFA. Entonces, nacemos en 2016 con cuatro equipos, nada más en la Ciudad de México. Crecimos en 2017 con dos equipos más en Monterrey y Saltillo. En 2018 se mantuvo, en 2019 crecemos a ocho equipos, con Puebla y Toluca además. Viene la pandemia, 20, 21. Cambia toda la pandemia, ¿no? Se detiene un poco todo, como para todos. Y en el 22 salimos, yo diría una temporada de supervivencia. Tuvimos siete equipos, sumamos a Tijuana, Guadalajara y Querétaro. Y para la 2023, que es la temporada que acabamos de terminar, sumamos otros tres. Entonces tuvimos una temporada con diez equipos. Diez equipos, 50 juegos de temporada regular más cinco de playoffs, incluido el Tazón México. Hemos venido en una carrera ascendente, afortunadamente. Los aficionados han visto cómo ha venido mejorando el nivel de la liga. Creo que ese es el factor fundamental. Además del crecimiento de equipos, hoy tenemos diez equipos en ocho estados de la República, en nueve ciudades. Ocho equipos. No, diez. Diez equipos en ocho estados. Tenemos a Tijuana, en Baja California. En Chihuahua tenemos a los Caudillos y a los Jefes de Ciudad Juárez. En Saltillo, a los Dinos de Saltillo. En Monterrey, Fundidores de Monterrey. Guadalajara, Reyes de Jalisco. Querétaro, Gallos Negros de Querétaro. En la Ciudad de México, área metropolitana, tenemos a los Mexicas, a los Reds y a los Raptors. Entonces, son ya diez equipos que te decía, tuvimos una temporada de 50 juegos. Una temporada muy buena, porque nuestro roster está compuesto por 50 jugadores. 38 mexicanos, que son los jugadores seleccionados que vienen de los equipos de Liga Mayor. Los mejores jugadores mexicanos. Reforzados con 12 extranjeros. Y esta temporada, especialmente, los dueños de los equipos hicieron un gran trabajo reclutando extranjeros de primer nivel. Jugadores de División 2 de NCWA, División 1 de NCWA. Y jugadores, incluso, ex-NFL. Entonces, esta combinación hizo que tuviésemos un muy buen nivel. Yo te podría decir, se han sacado rankings a nivel mundial de ligas profesionales y semiprofesionales incluidas. Y hoy estamos entre las cinco mejores ligas del mundo. Solamente estamos detrás de la NFL. Segundo lugar, CFL, que es la de Canadá. Tercero, los rankings colocan a la XFL y a la USFL, que son ligas de Estados Unidos. Ok. Que, pues, bueno, sobre todo la USFL se ha pagado mucho. La XFL le metieron mucha fuerza porque es una de expansión de la NFL. Y después venimos nosotros peleando con la japonesa. O sea, ahí van emergentes. Entonces, muy bien. La verdad es que yo creo que el nivel deportivo que hemos mostrado, hoy somos un referente en América Latina. Gracias a la señal que transmitimos por el canal Claro Sports, nos vemos en 14 países en América Latina. Tenemos aficionados de Panamá, Costa Rica, Colombia, Brasil, de toda Sudamérica, y gracias al internet en Europa. Y hoy nos ven, no solo los aficionados, sino los jugadores, nos ven como una liga aspiracional. Y recibimos continuamente peticiones de venir a probarse para poder jugar en la LFA. Entonces, puedo decir que vamos creciendo y vamos muy bien. Pues, les está yendo bien. A ver, Alejandro, yo quisiera tocar este tema, sobre todo por esta crisis que se habla mucho ya del fútbol mexicano que está atravesando, de otros deportes también que están teniendo, pues, mucho auge y también desde el gobierno federal les están metiendo mucha lana, como es el béisbol. Pero también, a ver, quisiera tocar esta oferta también deportiva que hay para los mexicanos y que no solamente es el fútbol. Y también se ve al fútbol americano, si bien hablas de 40 millones de personas que... De aficionados a la NFL. A la NFL. Así es. Pero también vemos pocas canchas o qué tanta es la oferta, sobre todo, pues, no solamente en la ciudad, sino en los estados. Es decir, alguien, una familia o algún joven que va queriendo, pues, ¿cuál es la oportunidad que tiene para poder aspirar? Mira, se tiene la creencia de que el fútbol americano es un deporte caro, por la utilería, por el equipamiento. Por todo lo que conlleva, ¿no? Ajá, por lo que implica. Pero, mira, yo te diré que, si bien no es, es decir, es más fácil jugar fútbol, soccer o jugar básquetbol, por la, por lo, el básquetbol por el espacio, ¿no?, que se requiere. Y porque, pues, hay que tirar la bola a una canasta y se puede armar una canasta fácilmente. El fútbol americano es más elaborado, es un deporte más, más complejo, ¿no? Y, sin embargo, hay muchos, muchas, muchas opciones. Hay una gran oferta en todos los estados de la república para jugar fútbol americano equipado, pero ahora lo que ha venido creciendo enormemente es el flag fútbol o el tochito bandera. Entonces, creo que, sin duda alguna, hay oferta en todas las ciudades y en todos los estados para poder practicar el fútbol americano. Porque, además, el fútbol americano es un deporte muy formativo. Es un deporte incluyente. Yo te voy a decir algo que siempre comento. En el fútbol americano, en categorías infantiles, vamos a decir, cuando tú como papá llevas a tu hijo, el fútbol americano es de los pocos deportes que no importa si eres flaquito, gordito, alto, bajito, como seas. Hay una posición en el fútbol americano para tu hijo. Porque todos tienen, si eres rápido, si eres lento, eso no importa. Porque vas a encontrar una posición. Al final, todos quieren ser corebags, pero el corebag necesita una línea. Y ahí es donde van los niños gorditos, por decir, sin querer ponerle un calificativo. Ahí es donde pueden tener cabida. Y todos quieren ser receptores y no todos tienen la habilidad. Y vas encontrando un deporte incluyente, un deporte formativo. ¿Por qué? Porque se juega en equipo. De poco sirven las habilidades individuales de un corebag, de un corredor, si no tiene una línea que le abra un hueco. Un corredor no puede correr si no hay una línea que le abra. Un receptor no puede cachar si no hay un corebag que le mande un pase que tenga el tiempo porque lo protege la línea. Cada uno tiene una función que desempeñar. Tienes que, requieres habilidades individuales para jugar tu posición, pero las tienes que poner al servicio del equipo. Y el éxito del equipo depende de cómo cada una de las piezas haga su estrategia o su juego. Bueno, y esa reinserción que puede tener, ¿no? Claro, y entonces hoy buscamos, de hecho, bueno, el objetivo del deporte en la infancia tiene que ser, antes de ser competitivo, tiene que ser formativo. Es decir, primero desarrollar las capacidades motrices, que el niño tenga coordinación, que pueda correr, etc. Eso lo podemos lograr en el flag fútbol. Entonces, no es necesario que tu hijo utilice un equipo para poder empezar a desarrollar esto. Y cuando ya en una edad de 8, 9, 10, 11, 12, se quiera jugar equipado, hay opciones, hay muchos clubes que, en todos los clubes les prestan el equipo. El equipo no lo tiene que adquirir alguien. Entonces, ahí es el primer mito que se cae. ¿Es caro? Sí, pero no lo tienes que comprar. Segundo, hay muchos clubes que lo hacen, que dan becas. O sea, que si un niño quiere jugar, tiene la inquietud y no tiene los recursos, se le puede becar. Conozco, casi todos los clubes manejan ese tipo de apoyos, para esos niños que no tienen las posibilidades. Fíjate, ahorita que comentaste estas variantes del Tocho Bandera, a mí me tocó hace unos meses en el aeropuerto de Monterrey. Justamente iba una familia entera de Monterrey al municipio de Texcoco. ¿Venían a un nacional? Exactamente. O sea, mencioné que el Tocho Bandera, mi hija le ayudó a muchísimo, ¿no? A disciplinarse y también es una actividad que ellos disfrutan mucho y bueno. Es muy familiar el fútbol americano. Es decir, hay inclusión normalmente de la familia. Yo te hablaba hace rato de los perfiles físicos, ¿no? De los jóvenes y de los niños. Pero normalmente encuentras como la temporalidad es muy marcada. No se juega como otros deportes todo el año y hay 20 mil ligas. El fútbol americano infantil se juega en el verano. El fútbol americano juvenil se juega o en la primavera o en el otoño. La liga mayor se juega en el otoño. O sea, es muy claro la temporalidad del fútbol americano. Y eso ayuda incluso también en ese sentido, ¿no? De la disciplina que mencionabas. Hay una disciplina individual para practicarlo. Pero hay también una disciplina en el calendario para decir, ah, de aquí a aquí me preparo. De aquí a aquí estoy libre. Ah, de aquí a aquí lo juego. Y luego tengo... Así funciona, ¿no? Y es algo que yo considero que ayuda mucho a que el fútbol americano esté ganando terreno. No lo puedo comparar, te decía, ni con el fútbol sóccer ni con el básquetbol. Porque es mucho más sencillo. En el sóccer pones dos piedras de un lado, dos piedras del otro y con un balón y ya estás jugando sóccer. En el básquetbol dos botes o dos aros y ya estás jugando básquet. El americano es un poco más complejo. Sin embargo, ha venido creciendo y creo que sigue creciendo sobre todo y también en la modalidad del flag fútbol. Y el flag es muy formativo también. ¿Ese cómo es sobre todo para los que se están conectando? Mira, hay dos o tres... O sea, sí conozco el tocho bandero, pero... Es el mismo, flag, tocho, bandera. Es lo mismo. Es, juegas con un cinturón que tiene unas cintas que se desprenden. Hay que quitarlo. Y así como jugabas en algún tiempo el tocado que se jugaba en la calle. Así es lo mismo. Es lo mismo, nada más que quitas la bandera, exactamente. Oye, Alejandro... Se juega de cinco o de seis, depende de la modalidad. Es lo mismo. También un poco más sencillo, ¿no? Sí. Que el fútbol americano. Pero lo que pasa es que tiene reglas distintas, se juega sin equipo, juegan menos personas. Sí tiene reglas muy específicas de quién puede... Si el coreback no puede correr en algunas oportunidades. Tienen que pasar ciertos segundos para que un defensivo pueda atacar al coreback. O sea, sí tiene su complejidad. Pero es un deporte que es más sencillo de entender que el fútbol americano once, ¿no? Oye, Alejandro, a ver, con todo esto que me comentas y el momento que se está viviendo ahorita, pues con el tema del auge del béisbol, la crisis que, bueno, pues estamos viviendo también en el... Con la selección. Con la selección y, bueno, un montón de cosas también. Quisiera tocar, los presupuestos también se han recortado. Tuvimos ahí versiones de atletas también que han mencionado sobre el apoyo. ¿Cómo consideras, pues ya como comentario general, pues el escenario que está viviendo el deporte en México? Y sobre todo, pues para estas nuevas generaciones que buscan también, pues no solamente el soccer, que insisto mucho, es como la creencia de que, pues es el deporte principal, pero también hay otras ramificaciones que pueden... Mira, el tema del deporte en nuestro país es complejo, es un monstruo de muchas cabezas. No es sencillo descifrarlo o poder explicarlo, ¿no? Así tan fácil. ¿Por qué? Porque finalmente no tenemos desafortunadamente en nuestro país una estructura diseñada para que se fomente, empezando, como hace rato decía, la educación física. Porque la educación física no es tirarles un balón y que los niños jueguen el recreo. Tendría que ver desde mucho más... Tendría que ser mucho más profundo para que los jóvenes y los niños verdaderamente primero tengan una educación física, como es en los países desarrollados. Después empiecen a buscar esas ramificaciones de acuerdo a sus habilidades, incluso antropomórficas y a su cuerpo, donde pueden tener más posibilidades de destacar. Los que quieran destacar en un deporte competitivo. Y entonces después de la educación física tienen que venir las escuelas por deportes para que digas, ah, mira, este niño quiere jugar fútbol. Pues que se vaya a lo de fútbol. Para que empiece a perfeccionar el juego, su capacidad individual. Y que a su vez este cobijo que tendría que dar en los programas de educación después se ha soportado por las federaciones. Porque esas escuelas ya no tienen que estar dentro de la primaria, secundaria, etc. Tiene que ser ya en los municipios, por ejemplo, en los estados donde empiecen a albergar a esos talentos que quieren jugar un deporte a mayor nivel. Y posteriormente, pues como es el filtro, vendrán los que vayan destacando a una competencia o a un nivel ya nacional. Antes había las olimpiadas, bueno, siguen estando la olimpiada, la universidad, que son competencias que tienen por objetivo en detectar a esos talentos para selecciones nacionales. Entonces, yo creo que pensar en cómo resolver es un problema más complejo. Si yo me ubico en la parte que a mí me toca como deporte profesional, nosotros lo que queremos es buscar un deporte espectáculo. Por un lado, que la gente vaya a ver un espectáculo de alto nivel, como lo busca el soccer, el béisbol. Bueno, como todas las disciplinas deportivas, ¿no? Al final. Y nosotros fomentando el que pueda esto ser un modo de vida para el atleta. Es decir, la intención del deporte profesional es que el deportista profesional pueda vivir de lo que gana practicando el deporte que le gusta. Entonces, nuestra función como LFA es, una, tener a esos atletas y buscar que puedan vivir de ello. Y que sea un negocio rentable, por supuesto. Claro, los dueños de los equipos finalmente están buscando que haya un negocio, que haya un retorno sobre su inversión. Sí, porque si es amor al arte... Si fuera, no es altruismo, claro. Entonces, pero entienden perfectamente, por ejemplo, en la LFA. Hoy, yo te puedo decir, no hay todavía ningún dueño que está ganando dinero de la LFA, de su equipo. Hoy está en la etapa de inversión. Están invirtiendo para que el día de mañana esto se convierta en algo rentable, como liga profesional. Es decir, que haya más gente en los estadios, que haya más venta de merchandising, más venta de esquilmos, que haya derechos de televisión, que haya intercambios comerciales o patrocinios, apoyos de los gobiernos. Entonces, así es como se va haciendo el círculo virtuoso, para que con ese dinero se pueda, entonces, por así decirlo, repartir mejores sueldos a los jugadores, mejores sueldos a los entrenadores, y que pueda haber un retorno para los inversionistas, que al final es parte de ese negocio. En ese sentido vamos. Pero primero, para que esto sea un negocio, pues tiene que haber un buen producto, que eso es lo que le está pasando al fútbol sóccer. El producto ya no está siendo lo bueno que la gente espera. Y ahí está la crisis. Están los pronunciamientos, están los especialistas. Así es. Ahora, nada más para ir cerrando, Alejandro. Entonces, pareciera que es un deporte emergente, como así lo ven... Hay quien lo ve así. Hay quien lo ve así, ¿no? He escuchado. Pero al final es una oferta que se está abriendo a todo el país, y entre mejor sea la oferta, más rico puede ser para todos, para quien quiera, ¿no? Así es. Por eso digo, lo primero, lo principal es el producto. El producto es, el juego tiene que ser atractivo. Tiene que ser un juego de nivel. Tiene que ser un juego rápido, dinámico. Tenemos el inconveniente que el primer comparativo es la NFL, ¿no? Y sin duda la LFA no es la NFL. O sea, el nivel atlético... Tenemos atletas de primer nivel, tenemos jugadores ex-NFL, pero claro, todavía no estamos a ese nivel de espectáculo. Sin embargo, quien va a ver la NFL sale sorprendido del nivel de los juegos que hay. ¿Por qué? Porque verdaderamente tenemos grandes atletas nacionales y extranjeros que compiten a muy buen nivel, que hacen muy buenas atrapadas, que hay regresos de patada, que hay atrapadas espectaculares, corridas espectaculares, tacleadas espectaculares. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, un buen producto. Si hay un buen producto, tenemos que vender o que ofrecer a la gente. Al aficionado que vaya, que pague un boleto de entrada para ir a ver un juego, así como al patrocinador que esté dispuesto a decir, oye, yo quiero estar ahí porque hay miles y millones de personas que están viendo estos juegos. Y así el gobierno que diga, yo quiero apoyar porque está fomentando el aspiracionismo en los niños, porque cada vez más niños quieren estar en estos equipos porque están dando un espectáculo. Entonces, ese es el círculo que tenemos que buscar tener. La televisión pagando derechos por decir, oye, tengo un buen contenido. Ah, bueno, pues hay que pagar. Así como la televisión le paga al fútbol, a los Juegos Olímpicos, a todos los deportes, hacia allá es hacia donde nos estamos moviendo. Buenísimo, Alejandro. Oye, yo nada más para finalizarlo, lo conjugo mucho con el fútbol femenil, que va creciendo a diferencia de la liga de ascenso. O sea, lo quise tocar como un tema general de lo que está viviendo el deporte en el país con este tema de la selección mexicana y todas sus aristas, los atletas también, Ana Gabriela Guevara. Y bueno, también es importante tocar estos temas de, insisto, como deportes emergentes, pero que siguen ahí, que están en los estados, que siguen ganando fuerza. Alejandro, te agradezco muchísimo los minutos por venirnos a contar este tema. ¿Nos puedes repetir tu nombre, tu cargo y tus redes ahí para, pues también para los que estén interesados en seguir y tener una alternativa ahí? Soy Alejandro Jaime Estrujillo, soy el comisionado de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México. En México. Así es, y me encuentran así como, tengo diferente en los, pero es, yo diría, busquen LFA MEX, es LFA en Twitter, en Instagram, en Facebook, la página es LFA MEX, y como Alejandro Jaime estoy así, como Alejandro-Jaimes, y comisionado, arroba LFA, algo así ya, no las tengo muy claras. No te preocupes, ahí de todas maneras ponemos las redes. Muchísimas gracias Alejandro, pues esto fue War Room, ahí escríbanos sus comentarios, pues qué les parece este deporte, que lo están siguiendo. Yo soy Daniel Flores, me pueden seguir en arroba Daniel-17flores en Twitter, nos vemos hasta la próxima. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video, para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube, búscanos como Radio 13 Digital, suscríbete a nuestro canal y activa la campana, para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx Radio 13 Digital, programación consciente.